No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo No hay problema si usted me ayuda a prepararlo ¡Gracias!